presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal y ah 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 Y al cabo ya es su costumbre andar por todos los rumbos. Tomás jugando con mujeres. Te perderás la risa si algo te sigo restando. Si necesitas felicidad de seguirla buscando. Para llegar es ceniza que el viento lleva volando. Sigue rodando en tu mundo. Y al cabo ya es su costumbre andar por todos los rumbos. Tomás jugando con mujeres. Y al cabo ya es su costumbre andar por todos los rumbos. Tomás jugando con mujeres. El amor que te guardo aquí, cariño santo. El amor no te se mete. Y al cabo ya es su costumbre andar por todos los rumbos. Y al cabo ya es su costumbre andar por todos los rumbos. Lejos de ser costumbre andar. Amor de muchas horas. Pero podemos hacer eso. Bueno, continuamos en estos momentos por acá con la familia Y en estos momentos vamos a continuar con la otra chica que fue a Esquipulas Vamos a acercar la imagen por acá ¿Y su nombre? Sandra Sandra, y usted también anduvo por Esquipulas con su mamá, ¿verdad? Sí, anduvo con la familia Y cuéntenos su experiencia en Esquipulas, Guatemala Es lo más bonito que hay en Esquipulas Ir a visitar al Cristo de Esquipulas es lo más bellísimo que hay La gente que va trae su experiencia de que Él está ahí en vivo Sí, ¿y usted ya había ido antes o...? El año pasado Ajá, bueno, ¿y su nombre me dijo? Sandra ¿Y usted va a enviar algún saludo a sus familias de Estados Unidos, Sandra? A mis dos hermanos que tengo allá, si no hubiéramos ido por ellos, no hubiéramos ido nosotros Ajá, ¿Matías y el otro? Marvin Marvin, bueno, cordiales saludos para ellos dos Sí Vamos a continuar por acá con más imágenes ¿Y usted qué parentesco tiene con Doña... con Doña Santos? O sea, ¿qué... hija también? Sí Ajá, y cuénteme, ¿y usted... qué nos puede decir con respecto a este viaje que hizo su mamá allá a Esquipulas? Sí, que está muy bueno, que voy allá a visitar la imagen Ajá, hasta Esquipulas, ¿verdad? Sí ¿Y algo que le quiera decir a sus hermanos de Estados Unidos? Que sigan adelante, que sigan trabajando Bueno, ahí tenemos las palabras ¿Algo más? Solo eso Solamente Bueno, vamos a continuar por acá Tenemos nuevamente a otra hermana más por allá Que ya la vamos a entrevistar en unos momentos Mientras tanto, pues, ahí tenemos a Sandra Que anda modelando el sombrero que compró por allá Y a Doña Santos, que también ahí lo anda puesto, ¿va? Y bueno, es que estos sombreros... La insignia que traemos nosotros de Esquipulas Sí Que hemos ido de Esquipulas Exactamente Sí, bien Pero yo creo que estos sombreros dependen desde la era de los mayas que había en México, ¿verdad? Sí, de allá Los mayas, bueno, en algunos historiales que he visto, así eran los sombreros que usaban Entonces, por tradición Sí Por tradición, entonces, los amigos en Guatemala hacen estos sombreros Sí Que son tradicionales, ¿va? Sí Bueno, ahí tenemos a Doña Santos Y otra hija más de Doña Santos ¿Y usted su nombre? Blanca Ruth Blanca Ruth Y usted cuéntenos, Blanca, ¿qué felicidad siente al saber de que su madre vino con bien y que fue a visitar al santuario de Esquipulas? Me siento muy alegre, muy feliz Sí, porque está bastante lejos, ¿verdad? Y varios autos que toma, hasta Balsa, ¿va? Porque ahí en el río se pasó en Balsa, ¿va? Por la lancha Sí, en lancha, exactamente Y usted, Blanca, ¿algo más que le quiera decir a sus hermanos de Estados Unidos? A sus hermanos saludos y que trabajan Bueno, ahí tenemos, palabras de Blanca ¿Algo más, Blanca, o solamente? Y usted, Doña Santos, ¿algo más que quiera mencionar para sus hijos? Sí Saludos ahí, le mando a Salvador y a los otros compañeros de ellos ¿Y Salvador qué es de usted? Somos amigos Amigos Ah, es que viven Él los echó a la mano, también Ajá Él los echó a la mano Sí Porque ellos estén allá Sí Por eso, nuestro señor de Esquipulas lo tengan alentado Sí A todos ahí, por todos los amigos que tienen ahí Sí También trajo recuerdos para sus hijos que están en Estados Unidos Sí, allá sí Usted se los alza, ¿verdad? Para cuando ellos vengan, ¿va? Porque los del año pasado se los mandé, hoy Pues que metan en el señor, se los puede mandar con alguna persona que ya no llegue Sí 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 Blanca Bueno, Blanca, Sandra, son hijas suyas Sí ¿Y su nombre me dijo? Mirna Mirna ¿Tiene más hijos aparte de ellos tres? Sí, solo Marica, la que está allá Ah, la que estaba adentro Sí, Marica Bueno, amigos fueron las que vieron ahí en el pozo Ah, sí Sí, allá la grabé Sí, ahí la grabé Ajá, entonces son ellas cuatro y los dos que tiene Estados Unidos Sí, los dos seis Son seis los que tiene Sí, seis, sí Ya está o tres nietas Bueno, y tal vez ya se animó de hablar Y usted, niña, le va a mandar algún saludo a su tío Matías ¿Su nombre? Sí ¿Su nombre, niña? Dile, gracias Póngale el sombrero, tal vez se hable Si tiene sombrero ella Ahí tenemos el sombrero para la niña también Que el día de hoy pues está por acá acompañándonos Bueno, Doña Santos, entonces creo yo que ya con esto finalizamos, va Sí, gracias Entonces ya palabras de despedida, Doña Santos Ajá Para los familiares allá Sí, que Dios me los guarde, pues que ellos estén alentados Para que les malden los granitos de arena Sí, exacto Sí Bueno Y muchas saludes le mando a mis hijos Sí Y a todos ahí, a Salvador Sí Que está ahí también, que es amigo de ella Sí Un éxito la ira de Esquipula, va Sí, gracias Palabras de Doña Santos Con esto finalizamos y será hasta la próxima